muy buenos días mis amores bienvenidos una semanita más a contracorriente me hace súper feliz seguir con esto bueno pues ahora ya sí bienvenidos a mi casa tened en cuenta que ahora está como está o sea yo ahora mismo es temporal voy a empezar a arreglarlo y quiero enseñaros lo y bueno explicar un poquito las ideas que tengo en mente y aceptar vuestras propuestas vale seguir porque vamos a empezar por la entrada